Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, Scudria Ferrari apostaría más por Arthur Leclerc por delante de Wanjusou para el puesto como piloto reserva y bueno, como sabemos, Scudria Ferrari le cierra las puertas al piloto chino como su piloto reserva del conjunto rojo para darle la oportunidad al joven piloto hermano de Charles Leclerc o sea, Arthur Leclerc y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, aunque Scudria Ferrari ya tiene cerrada su dupla de pilotos oficiales para la temporada siguiente continúa pendiente el confirmar el puesto piloto reserva para la temporada 1025 luego de la salida de Oliver Berman y bueno, según apunta el medio autorazer.it, los rumores acerca de Wanjusou serían imprecisos y el verdadero elegido sería el joven piloto monegasco Arthur Leclerc y bueno, cabe mencionar que hasta ahora el piloto designado por el equipo para la FP1 del Gran Premio Abu Dhabi sería Antonio Focco, ante la imposibilidad de elegir a Berman por haber perdido su condición como novato y bueno, sin embargo, este medio de comunicación italiano apunta a todo lo contrario que sería el joven piloto monegasco Arthur Leclerc que se pondría a los mandos del coche SF24 durante la sensación compartiendo así pistas con su hermano y bueno, la plaza reserva parece seguir abierta para el año siguiente incluyendo las pruebas de post-temporada y el hermano del piloto y el hermano del dorsal número 16 sería el más encaminado para optar a este puesto y bueno, la idea del equipo domiciliario Maranello es formar una dupla de reservas ya confirmada con Antonio Giovinazzi bueno, desde la confirmación de que el piloto chino abandonaría al equipo Sauber a finales de la actual temporada y no tendría oportunidad de continuar la Fórmula 1 rápidamente surgieron especulaciones acerca de que lo vinculaban con el puesto de piloto reserva en Square Ferrari y bueno, perdonen aunque apuntan que este movimiento sería bastante difícil no se descarta un tercer nombre en caso de que Leclerc y Giovinazzi tuvieran otros compromisos que impidan su participación y bueno luego de haber pasado por la Fórmula Regional así como también la Fórmula 3 y Fórmula 2 y haber cerrado su paso por la Academia de Ferrari en 2023 Arthur Leclerc continúa hoy en día compitiendo en distintos campeonatos como por ejemplo el World Endurance Championship y más precisamente las 24 horas de Le Mans mientras compagina el puesto como piloto de desarrollo junto al conjunto domiciliario Maranello y bueno, por el momento el papel fundamental del joven piloto monegasco fue trabajar con el simulador y ayudar en la recopilación de datos para dar la puesta a punto de las actualizaciones conjunto rojo y bueno, aunque todo apunta que va a volver a subirse a un coche Fórmula 1 dentro de muy poco y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao